... ... ... ... ... ... ... ... ahhh hazle un patate es el robot porque esta bien no lo puedo prender para nada no lo vean te va a mojar jajaja no te va a hacer mojar no te va a hacer mojar jajaja a ver si tienes control 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 hay que tomar a ver si lo que pasa es que se te va a tomar es que se te va no pero vamos hacer un poco para que prenda esa perna vachas es que se vea y es que se va a tomar es que se vea ¡Ah! ¡Papá! ¡Empareja en la llanta, pulo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pruébatos, ya empezó! Pues... ¡Papá! Y le dijo antes, acá está bondo, ¿no? Dice, pero si ya hacen, y le dicen a Palabello. ¡Ja, ja, ja! ¡Papá su madre! ¡Loda! ¿Ya viste, Camila, los gallos que nos han contado? ¡Ay, álgala, viejo! ¡Que le abran las puertas! ¡Que le abran las puertas! ¡Está, damimulo! ¡Está loca ese niño! ¡Está loca ese niño! ¡Ja, ja! ¡Aquí para allá! ¡Papá los jugues que todos vienen juntos, pues! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se la dio el saludo! ¡Aquí es una llanta, esta! como si nada balas psicotróficas como si nada